El cantante venezolano chino Miranda habría salido de la clínica Tiapachita en Venezuela después de una orden de un tribunal civil competente de ese país dictaminará su traslado a una clínica privada tras inspeccionar las condiciones en las que se encontraba el artista y determinó que no eran las adecuadas. La información en un principio las indicó en sus redes sociales junto a un video de chino saliendo del lugar Israel Gómez. Jesús Miranda, mejor conocido como chino, está siendo trasladado en estos momentos desde el centro de rehabilitación Tiapachita a una clínica privada. Esta decisión ha sido acordada por un tribunal civil competente luego de haber tratado de hacer una inspección el día de ayer, lunes, y haber entrado en desacato una vez constataron las precarias condiciones en las que se encontraba chino. Esperemos su pronta recuperación. Les estaré dando más detalles del caso estableció el estratega venezolano en sus plataformas digitales. El pasado mes de junio se dio a conocer que el cantante venezolano había sido recluido en un centro de rehabilitación tras presentar severas complicaciones tanto en su salud como en su vida emocional. Incluso en un momento en las redes sociales se llegó a especular que chino habría muerto por su gran ausencia en redes sociales, pero esto fue desmentido tanto por su manager como una de las primas del artista, quienes aseguraron que se encontraba internado en su natal Venezuela. Ahora, a través de las redes sociales, un pequeño rir ha comenzado a circular en donde aseguran que el intérprete de Niña Bonita ya habría salido de la clínica en la que fue internado para la mejora de su salud física como el emocional luego de sufrir terribles secuelas por el COVID-19. El video fue publicado en la plataforma de Instagram y en donde dentro de la descripción se puede leer. Lo logramos. Chino Miranda, liberado del infierno de la clínica del terror, fue trasladado a un lugar mejor. La prima Yarubai es su extutora, debe ir presa. En dicha grabación se le puede observar a Jesús Miranda acercarse a la puerta de salida del centro de rehabilitación en el que se encontraba, rodeado de los médicos que lograron atenderle ahí y con sus familiares. Cabe mencionar que la última publicación en la cuenta oficial de Chino de 37 años de edad, familiares y equipo de trabajo del artista agradecieron la iniciativa de un grupo de amigos que realizaron un concierto en beneficio de la salud de Jesús Miranda. En este plano aclararon que no somos nosotros los organizadores de este concierto, pero queremos dejar claro que cuentan con nuestro apoyo y con la mejor voluntad para que tan bonita iniciativa se cumpla. Se habló de que el evento que se celebró en Miami recaudó la suma de 70 mil dólares y que habría sido enviado para los costos de la clínica en la que se encontraba el ex integrante del dúo Chino y Nacho. Pero la pregunta que se quede en el aire es de qué se trata la clínica Tía Panchita. Pues el centro de rehabilitación Tía Panchita además estaría amenijado por el gobierno venezolano. Según la escueta información que aparece en la web y en las redes sociales del lugar, el centro de rehabilitación está ubicado en la avenida San Miguel Sector Ávila en la urbanización Alta Florida en Caracas, Venezuela. El centro asistencial es una institución de servicios de salud dedicada a tratar, rehabilitar y reinsertar en la sociedad personas con problemas de adicción, estableciendo como prioridad su calidad de vida y eficaz atención, apoyados en la mística de trabajo, criterio, talento y sensibilidad humana del equipo interdisciplinario, según está publicado en la InfoGuía.